Música Me perdí en algún extraño pool Entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Me arrebataste un beso, un momento tan bonito No supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Yo nunca había encontrado a nadie Que se te hace mejor que a ti Tienes diez de un coper Te regalo de corazón sola a ti Música Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Música Te regalo mi esencia y todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie Que se te hace mejor que a ti Tienes diez de un coper En ti Te regalo del corazón sola a ti Música 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 Música